Buscando contribuir con el medio ambiente, generando una propia energía, además de hacer de la energía fotovoltaica, sea accesible para todos, Soleol Perú, que forma parte de la corporación Soleol Energy System, Sociedad Anónima, hizo la presentación y demostración del uso de los paneles solares, que será el futuro de nuestras generaciones. Sí, claro, uno sabe que los glaciares se están derritiendo, nos falta energía, tenemos represas en Perú, como lo tenemos en Suiza también, pero con el calentamiento climático es problemático, porque es la hidroeléctrica, 90% de la energía peruana viene de la hidroeléctrica. Tenemos que el día de hoy empezar a buscar soluciones ecológicas, gratis, casi no, porque el sol nunca manda facturas a nadie, y eso de por vida, por lo menos 4 mil millones de años todavía estamos tranquilos con la luz del sol, y tenemos que encontrar soluciones hoy día para nosotros, para nuestros hijos, de solucionar ese problema de calentamiento climático. Esta idea y proyecto que nace en Suiza, llegó al Perú, y su primera instalación fotovoltaica, se encuentra en el restaurante Romano Criollo de la ciudad de Trujillo, que suma un valor rentable y compromiso ambiental, con la reciente instalación de 84 paneles solares, una importante experiencia que cuenta con muchos beneficios. Recién el equipo está funcionando en su capacidad en el mes de marzo, en febrero a cierta capacidad, hemos tenido una distribución de energía de un 37% en el mes de febrero, y en el mes pasado el consumo de energía cayó en un 63.7%. Aunque por ahora se proyecta en las empresas, se espera que más adelante las instituciones públicas y las familias puedan también tener este importante sistema, que reducirá significativamente el pago por electricidad, tan solo por tener energía renovable. Si empezamos por esta instalación de acá, de más o menos 84 paneles, para un restaurante, por decir, todo incluido, llave en mano, son 35 mil dólares, ok, y este restaurante va a economizar por lo menos 12 mil dólares anuales. O sea, el cálculo está hecho rápidamente, en tres años está amortizada y dura hoy día 50 años. Después si hablamos de una casa, para una casa, como decía antes, cuatro paneles, cuesta más o menos 1.500 dólares, ya, y esa instalación también va a durar 50 años por lo menos, ya, y este, y va a reducir su factor de electricidad entre 100 y 200 soles mensuales. La energía solar es la energía del futuro, con una sola inversión, libre de mantenimiento, y el ahorro de más del 50% de la factura mensual. Gracias. 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 Gracias.